El atletismo es un conjunto de disciplinas deportivas que son parte fundamental de los Juegos Olímpicos. Su historia se remonta a los tiempos de la antigua Grecia y comprende numerosas pruebas físicas en las que cada participante requiere también del aspecto mental, de sus aptitudes y actitudes para destacar. La palabra proviene del griego atlón, que significa combate y lucha. Sus pruebas pueden ser a nivel individual, la mayoría o a nivel colectivo. La aparición del atletismo data desde el año 776 a.C. y conforme transcurrieron los años se fue expandiendo por Europa y todo el mundo. Entre las carreras de velocidad destaca la denominada Prueba Reina, los 100 metros planos, la competición que acapara las miradas de todo el planeta para admirar actualmente durante 10 segundos a los atletas más rápidos del Orbe. También hay pruebas de 200 y 400 metros planos, de mediana distancia como los 800 y 1.500 metros, además de más largas como los 5.000 y 10.000 metros planos. También hay disciplinas de relevos como los 4x100 y 4x400 metros planos. De igual forma, en pista existen competiciones de 110 y 400 metros con vallas, en las que cada corredor deberá brincar dicho obstáculo a determinada distancia, previa a la meta. A ello se suman los 3.000 metros con obstáculos. Con la llegada al Estadio Olímpico se efectúan las marchas con distancia de 20 y 50 kilómetros, además de la madre de las pruebas, el maratón. En campo se aprecian disciplinas como salto de altura, salto de pértiga, salto de longitud, triple salto, los lanzamientos de peso, bala, jabalina y martillo. Sin dejar de lado el completo decatlón que consiste en cumplir las pruebas, en dos días, de 100 metros lisos, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura, 400 metros lisos, 110 metros con vallas, lanzamiento de disco, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina y 1.500 metros lisos. El atletismo hoy en día está agrupado a nivel mundial por la Federación Internacional de Atletismo, misma que es presidida por el británico Sebastian Coe y tiene su sede en Mónaco, Notimex.